But I still want that Can't stop the storm Can't stop the storm No se desespera cuando te da conmover Mami chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído me enchula Me encantaría ponerte en toda la figura Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Toma una pastillita loca Puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco y ella me toca No quiero a otra y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me traigo atrás me dice dámelo Me lo sacó la voz All you ladies pop, yo pussy like this Shake your body, don't stop Do they think, no, bitch Loud up, come on, don't stop And keep me going, do it Let's get it on No estamos a mi causa De todo pasa No estamos solos tú Conmigo a practicarlo Vamos a intentarlo No me importa tu pasado No hay con cuantos has estado Solo rico es me lo Solo rico es me lo Ay, como me duele Como la voz Con tanta amor Con tanta amor Partiste tú Ay, como me duele Como la voz Con tanta amor Partiste tú Bitch Corvette, Corvette Hop in a motherfucking jet like jet Name me anything, name me net like net They were like pop, why you all like that Why you tall like that, why you all like that Amo fe en y amo a to ¿Quieren saber que tengo novio o no tengo novio? Estoy feliz y soltera Enamorada de la vida Ay, recházame Es que no puede Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Yeah Si tú Bitch Corvette, Corvette Hop in a motherfucking jet like jet Name me anything, name me net like that They were like pop, why you all like that Why you tall like that, why you all like that Amo fe en y amo Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Me ha rebotado cuando vuelte la hija Yo también tengo una hija La tengo fuleta, la tengo fuleta contra mi shari Te damos el miedo en la gaveta Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene, Juana, viene Do they think, don't feel proud of, come on Don't stop and keep me going Do it, let's get it on, move it Come on baby, do it La daquita, daquita On the very, 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 very Let the beat just blow your mind Let it go, let it go, here we go La daquita, daquita Me dejó Y yo quería serlo Maldita sea Esa soy yo La que aguanta patanes Por ser tan buena Por no te quiero estar soltera El Pepe 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 ¿Quieren saber que tengo novio o no tengo novio? Estoy feliz y soltera Enamorada de la vida Ay, rechazame Es que no puedo hacer Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te daría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te da Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Porque no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué ¿Quieren saber si tengo novio o no tengo novio? Estoy feliz y soltero Enamorada de la vida Ay, rechazame Es que no puedo hacer Solo tú Nadie más Me haces vivir en el presente Contigo me sobrará gente Solo tú Nadie más Me haces vivir en el presente Contigo me sobrará gente Solo tú ¿Quieren saber si tengo novio o no tengo novio? Estoy feliz y soltera Enamorada de la vida Ay, rechazame Es que no puedo hacer Todo tú ¿Qué L inventario Tema de carne Tema de carne Podina de carne Nosotros Gracias.